¿Quieres ir más o menos a la casa esa que hay abajo de los árboles, debajo de la montaña o más a la izquierda? Pues sí, es la idea, más o menos. Yo creo que se va directo al Paredón, de todas formas. Yo voy a intentar ir ahora a la izquierda, salirme contra el viento ahora aquí en la tendencia que tengo y así luego vuelvo en la trayectoria un poco más a favor. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video